Música Míralos, chaqueteros Me pone enfermo pensar en el tiempo que he tenido que aguantar toda esa mierda de Hornigold Veo que eres un hombre de principios, Capitán Hornigold Un hombre a quien creo poder confiar mis ideas Fee, Charles, sobreviviremos a esto con nuestro orgullo intacto Eso sí que es tener confianza, ¿tienes un plan que quieras compartir? Nassau es historia, eso está claro Yo digo que nos larguemos esta noche y nos reunamos en mi cualidad Me gusta, ¿qué idea tienes? Los británicos han desembarcado sus suministros Si les virlamos pólvora y alquitrán Haremos un brulote Y lo enviaremos directo al bloqueo para volarlo en mil pedazos Bien Usaremos la nave de Rackham No es un buen capitán Mi conciencia está tranquila Bien Tú encárgate de la pólvora y yo haré lo propio con el alquitrán Hola, ¿qué tal amigos? Aquí su amigo el astral comentado nuevo Y como habrán visto en la cinemática Hay que buscar pólvora Porque vamos a hacer una super mega explosión por allá De los barcos que andan allá rodeando nuestra isla Nuestro pueblo Y pues bueno, vamos a comenzar con la misión A ver, ¿por cuál vamos? Por este lado vamos a comenzar al lado izquierdo Esperamos que no sea de la mala suerte comenzar al lado izquierdo Vamos a ver Creo que lo están vigilando Oh rayos Vámonos A ver, vamos a subir acá arriba para ver un poquito mejor ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Oh rayos Este cabrón me viene a buscar Punto abusado que te asesino, cabrón Bueno, voy a meterme en la paja que está aquí Bueno, no importa Ya me descubrieron Lo bueno que tengo Mi bomba de humo Que la verdad se hace en paro Ay, ay Me atoré, me atoré, me atoré Uy, este no me dejó tirar la bomba Pero ya cayó Está listo, está listo ¿Y ahora tengo que bajar? O creo que aquí si va a estar lleno de guardias Bueno, vamos a utilizar el viejo truco de la bomba De humo O voy a tratar de ahorrarme de la bomba de humo Y tratar de matarlos Sin que me vean Bueno, ahí tenemos a uno Falta el otro Ven con papi Esta ya cayó en la trampa Ahorita vamos a agarrar la pólvora Robar Oh rayos Se que tarda esto Bueno, ya robamos un barril según Quien sabe en donde rayos nos las metimos en otro traje Pero bueno Es pasable, es pasable A estar cargándola en las manos Y llevándolo E ir lento Pues está bien eso, ¿no? Bueno, vamos por este que está de este lado Ahorra yo de nuevos enemigos Me quedan tres bombas de humo Así que hagan la trampa estos dos objetos Pero Por lo visto no Oh rayos Aquí está lleno de guardias Vamos a A ver si le puedo dar a este Si le puedo dar Ahí está, ya le di Creo que no tengo más Ah, ya no tengo más No tengo más Dardos de Enluquecedores Y si están peleando arriba Vamos a movernos Bueno, ya cae en la trampa Rayos, ¿qué fue eso? Oh rayos El que está arriba Está disparando aquí Más ropa No manche, lul Vean, vean, vean No sé si se logra ver Ya se murió Tocé Ahí cayó Muy chévere Por eso No, yo quiero saquear Ok, ahorita debo tener Cuidado Bueno, voy a tratar de llamar La atención de este Que ya cayó también En la trampa Tomala Ahora tenemos a otro Por aquí Pero eso ya pasó De largo Así que No metemos a robar La pólvora Y vámonos Así como llegamos Nos vamos A ver ¿Por dónde me paso? Creo que por aquí Uy, casi Casi no llego Vámonos, vámonos O creo que también Aquí va a estar Un poquito complicado Esperemos aplicar La del silbido Llevamos Uno menos A ver A ver A ver Tengo que matar Matar a este De a huevos A ver Oh, ya me vio Me vio Me vio Oh, vaya Va a llamar a todos Este cabrón Bueno, ese volio Un desmadre A ver Si puedo aplicar La de la bomba Matar A lo más que pueda Uff Uff Bueno, por el momento Me salvé No me vio El que está arriba Porque si no Me hubiese Comenzado a disparar El cabrón Finche Sniper Oh, estos dos Cayeron Al mismo tiempo Pero bueno Ya pasaron A mejor vida Uy Vámonos 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 Oh, no No me lo robe What the fuck Ahí está Uff Si que hay mucho Sniper en esta zona Vamos a darle Un pequeño Dardo No, está muy lejos Ahí está Uno menos Y queda uno Oh, rayos Tengo que rodear De a huevos Porque si no Esto cabrón Me van a caer En manadas Oh, rayos No me asusten Carajo Pura TV No, caí en la trampa ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Tengo que matar A lo que andan Moviéndose Estos tres Más que nada A ver Ya me dieron La espalda Tengo que matar A ese que viene Aquí Caminando Caminando A ver A ver Canijos Ahí está Ahí está Por un momento Pensé Ya la regué Y me van a caer Todos Pero bueno Gracias a las bombas De humo Todo salió bien Ahí está Misión completada La trama La trama La trama de la polvora Bueno amigos Esto ha sido otra misión De Assassin's Creed Black Flag Bienvenido en la misión Número 26 Llamada la trama De la polvora Y pues bueno Espero que les haya gustado No olviden dejar Su like Su comentario De cualquier duda Que tengan Y pues bueno Para aquellas personas Que están viendo esto Los invito Que se suscriban Al canal Y pues bueno amigos Aquí su amigo Blaster se está despidiendo Nos estamos viendo En la siguiente misión Bueno Que estén de lo mejor Bueno Chao